Corría el año de 2006 cuando la Colonia Roma vio nacer la primera y única galería de arte dedicada a uno de los animales más bellos, inteligentes y fieles de todo el reino animal, los gatos. Fundada por los hermanos mexicanos Mari Carmen y Joel Nava en conjunto con Rodrigo Moreno, Garros Galería surge como un proyecto que suma el talento de diversos artistas independientes. Pintores, ceramistas, diseñadores, orfebres, ilustradores y hasta tatuadores plasman en sus creaciones el amor que todos ellos comparten por los felinos. Casa Garros es también el hogar de dos de los personajes más entrañables que conocerás en la Roma, Fideo de carácter estoico y elegante andar y Eugenio, travieso felino de noble celeste mirada. Este singular par te invitan a degustar una deliciosa nieve vegana mientras disfrutas cada rincón de nuestro amado santuario felino. La misión de Garros es preservar e impulsar el talento mexicano, creando comunidad, aportando un pequeño homenaje a ese corazón felino que en cada ronroneo nos recuerda lo que es el amor incondicional.